Chabelo gana la final contra la reina Isabel, ahora si es el único inmortal. Ambos vieron como Adán y Eva comían la fruta prohibida, incluso se rumora ellos son en realidad Adán y Eva. Ambos sobrevivieron al diluvio universal, a la separación de Pangea y al meteorito que acabó con los dinosaurios. Durante milenios han existido en la tierra, incluso durante más de 3 mil millones vivieron separados luego de la separación de Pangea, encontrándose nuevamente en el reinado de Cleopatra y Alejandro Magno, e incluso ambos llegaron a ver como crucificaban a Jesús estando presentes en su procesión. Y hoy, después de miles de millones de años de pelear por quien sería el vencedor como el más inmortal, en una batalla que mantuvo atento a las personas por cientos de millones de años, finalmente se reveló de forma sorpresiva, impactante e hilarante en el hecho histórico más representativo de la humanidad que el mexicano. Isabelo Catafixio, mejor conocido como Chabelo, fue el indiscutible ganador contra la reina Isabel sobre quien era el ser humano más longevo sobre la tierra. Ya que se rumora, ambos fueron el alga que evolucionó y posteriormente dio vida a los humanos, siendo los primeros seres vivos en habitar este planeta e incluso se revela ambos eran gemelos y por eso compartían el don de la inmortalidad, aunque al final Chabelo fue el indiscutible ganador. Después de ayudar a Diosito a levantar el switch cuando se creó la luz, la reina Isabel finalmente partió al paraíso hoy a la edad de 50 mil millones de años y de forma irónica y sorpresiva fue a causa de coronavirus, un virus inocente para ella teniendo en cuenta que Isabel sobrevivió a la caída del meteorito que extinguió a los dinosaurios y a la peste negra, por lo que nadie imaginó que una bacteria que parecía inofensiva para ella y Chabelo terminaría con su milenaria existencia. Sí, durante milenios tuvimos una enérrima batalla, pero hoy estoy llorando porque sin la guerra contra Chabela tal vez mi vida no tenga sentido. ¿Contra quién tendré que luchar ahora? ¿Contra quién demostraré que yo soy el rey eterno y todos los demás me la pelan? La relación que tenía con Isabel era como la de Batman y el Joker, se necesitan mutuamente ya que sin su rivalidad no son nada el uno y el otro, necesitan esa pelea constante para sentirse vivos, incluso la rivalidad para tener un motivo para seguir adelante. ¿Qué pasa cuando le ganas definitivamente a alguien con quien peleaste durante milenios? No pasa nada, porque la vida misma era levantarse para pelear esa guerra, para sentir la adrenalina y la constante rivalidad. Sin Isabel la vida ya no vale nada, porque de nada sirve ser eterno si no tienes con quién luchar y sobre todo con quién compartir esa rivalidad. ¿Ahora qué haré? ¿Pelear contra López Tarso? ¿Contra Silvia Pinal? ¿Contra López Obrador? Por favor, es obvio que tengo la batalla ganada, ninguno de ellos ni siquiera es un digno rival que se acercara al poder de Chabela. Hoy no murió ella, morí yo porque mi vida está vacía, ya que no tengo otro digno rival con el cual luchar por los próximos milenios. Isabel, sentí cómo te formabas junto a mí cuando el mundo se creó, cómo evolucionamos de un alga a changos y luego a humanos, cómo vimos caer a millones de amigos y enemigos, cómo aún contra la pelea nos levantamos en todas las guerras y cómo llorábamos o reíamos porque alguien partía. Mi vida no está completa sin ti, ¿de qué sirve la inmortalidad si no tengo con quién pelear, con quién vivir y tampoco con quién compartir? Mi inmortalidad no vale nada sin la otra mitad de la vida eterna, mi querida y para mí siempre inmortal Isabel, mi colega y mi hermana gemela en lo que parecía ser la vida eterna. Comentó Chabelo aceptando el cinturón de oro macizo que simboliza su triunfo, pero el cual se colocó con fuertes lágrimas en los ojos porque su última rival finalmente partió al paraíso y al final su triunfo de la inmortalidad resultó un triunfo agridulce con el que tendrá que cargar toda la vida porque ahora se sabe que Chabelo sí es verdaderamente inmortal.